Y damos paso a la actualidad internacional. El huracán Hélène, ya degradado a ciclón post-tropical, dejó esta jornada más de 50 fallecidos y grandes estragos en las infraestructuras de 5 estados del sureste de Estados Unidos. Según los últimos recuentos, el fenómeno meteorológico que entró como huracán de categoría 4 por Florida el pasado jueves por la noche, como recordaremos, ha cobrado la vida de 19 personas en Carolina del Sur, 17 en Georgia, 11 en Florida, 6 en Carolina del Norte y 1 en Virginia. Las autoridades mantienen sus tareas de rescate en la búsqueda de supervivientes y la recuperación de las áreas afectadas. Peligrosas inundaciones y crecidas de ríos, fruto de las lluvias torrenciales, han afrontado en estos días debido a los vientos huracanados y tornados. Hasta la fecha se contabilizan más de 3 millones de ciudadanos sin energía eléctrica en sus hogares. Y una gran movilización popular en Venezuela fue convocada este sábado para celebrar los dos meses de la reelección del presidente Nicolás Maduro tras los comicios del pasado 28 de junio. La convocatoria estuvo a cargo del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, quien movilizó a todos los seguidores del chavismo en los 23 estados del país, incluyendo la ciudad de Caracas. Según reporta la nota, precisamente la marcha caraqueña partió desde la sede del Consejo Nacional Electoral para defender la convalidación del triunfo de Maduro que hiciera en agosto el Tribunal Supremo de Justicia y en rechazo a la violencia que, según afirman, promueven sectores de la oposición. Estas movilizaciones se llevan a cabo al unísono de la Jornada Mundial contra el Fascismo y en solidaridad con Venezuela, con repercusiones en más de 300 ciudades alrededor del mundo. Varios países reaccionaron al asesinato del secretario general de Hezbollah, Hassan Narralá, junto con otros comandantes de la resistencia libanesa, en un ataque aéreo israelí ocurrido en Beirut el viernes 27 de septiembre. Mientras Estados Unidos y otras naciones aliadas apoyan el golpe israelí, países como Rusia, Irak y Turquía lo condenan enérgicamente. La nota amplía que la cancillería rusa declaró que la muerte de Hassan Narralá puede tener consecuencias dramáticas aún mayores para el Líbano y todo Oriente Medio, a la vez que llamó a Israel a cesar inmediatamente las hostilidades. Se sumaron a la condena los gobiernos de Siria e Irak, los cuales declararon duelo oficial general por un periodo de tres días. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip de Rogán, expresó el apoyo de su país al gobierno del Líbano y declaró que nadie con conciencia puede aceptar, justificar y legitimar semejante carnicería. Desde Latinoamérica, las cancillerías de Venezuela y Cuba rechazaron las acciones de la ofensiva sionista contra las naciones árabes de la región, mientras que el ente multilateral Alba-TCP instó a la comunidad internacional a frenar la impunidad del régimen de Tel Aviv.